Bienvenido. Esta presentación es la inducción al Grupo Hacienda, por favor esté muy atento, ya que contiene información de vital importancia para el desarrollo y éxito de su labor. Si tiene preguntas al final de la presentación, puede realizarlas a la persona encargada del proceso de contratación. De su atención y participación depende el éxito de este proceso de inducción. Contamos con dos empresas. Hacienda SAS. Empresa de servicios temporales. Y Superlogística. SAS. Una empresa de servicios de outsourcing. Es nuestra misión ofrecer soluciones integrales en gestión del talento humano y logística, generando beneficios económicos, sociales, de bienestar y desarrollo para los socios, colaboradores y empleados en misión. Logrando que nos apasionemos por el trabajo que realizamos y por la sociedad que nos rodea, teniendo como resultado clientes felices. El día de hoy usted ingresa a trabajar con Hacienda. Empresa de servicios temporales, para lo cual es muy importante que conozca y recuerde la información que le vamos a dar a continuación, ya que al finalizar la presentación se evaluará lo aprendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!